con petro las concesiones viales son el mismo cuento fatal caribe 2 es caso típico de cómo quitar competitividad a la economía en costos de transporte por aurelio suárez montoya para semana dije que las concesiones viales de iniciativa privada y ve eran un auténtico saqueo y lo siguen siendo pues ni petro ni sus ministros de transporte ni reyes ni camargos dan señales de que vaya a acabarse el discurso de petro no puede ser más incongruente mientras expresa que los concursos de un solo proponente se van a proscribir las prerrogativas que el estado da a esos procesos de rápida adjudicación propuestos por las ip siguen vivos y coliendo las ip se proponen por empresas que ya tienen concesiones viales y se trata de obras adicionales en los mismos tramos que son una simple continuación de lo que ya se benefician paso como se sabe en la edición o caña llamada en la ruta del sol 2 y tuvo su primer precedente en 2005 con la lección de baila calarca a la problemática autopista del café hoy disfrutada por odinza árboles con jugoso lucro si allí mismo donde se derrumbó el puente en alambrado sin explicación transparente pero el prototipo es la ip caribe 2 surge de la concesión 3g ruta caribe otorgada en 2007 que cubre cartagena barranquilla por el interior turbaco usaba una larga malambo y que expiraría este año pero no expirará resucitará será la ip caribe 2 administrada por los mismos socios según se adjudicó en 2017 el manío truco de una concesión sobre la otra arrancó torcida el cartagenero gabriel garcía morales ex vice ministro quien recibió sobornos de odebrecht fue un alto ejecutivo del k ma el sucio principal de luta caribe y el caribe 2 y participó en la estructuración y la negociación original k ma es de la familia mil además sucia de tomas cregan son en spv bits a 2016 para instalar peajes electrónicos en las 4g los llaman sales de los peajes una nota oficial de caribe 2 dice que capex valdrá 1,49 billones de pesos de 2015 para construir 95 kilómetros de calzada sencilla para completar la doble galapa turbaco y empatar con la concesión que termina en cruz del viso y 2,82 billones de 2015 para mantener el corredor de 120 kilómetros por calzada por 35 años en todas las fases un gran total de 4,31 billones el gobierno de petro lo respaldó en contra prestación tendrá el ingreso a los peajes de turbaco mayurna pasacaballos galapa sabana grande gambote y el nuevo de arroyo de piedra cada uno a menos de 20 kilómetros por calzada que le procurarán 520 mil millones de pesos en 2023 el contrato similar al de ocañas la marra estipula aumentos tarifarios alrededor del 10% anual por encima de la inflación para los próximos cuatro años serán de las categorías más caras hay otras cuentas miren los datos construir un kilómetro de calzada sencilla en plano seco cuesta alrededor de 5 mil millones de pesos de ahí que los 95 nuevos kilómetros costarán 475 mil millones con lo cual frente a 1,49 billones presupuestados el sobrecosto es largo en obras como cal y candelaria completar la calzada adicional en 17 kilómetros y de una amplia ciclorruta separada costó a 11 mil 600 millones por kilómetro aún con ese promedio los 95 kilómetros del caribe 2 costarían máximo 1,09 billones por debajo de lo contratado igual el mantenimiento en la operación expertos estiman que cada kilómetro de doble calzada costaría entre 500 y 600 millones de pesos anuales y así los 120 kilómetros de caribe 2 valdrían en 27 años una cantidad inferior al presupuesto oficial de 2,82 billones negocios redondos con buenos márgenes cuál es la lógica detrás de esta concesión porque el cúmulo de viajes preguntas válidas al saberse que los 6 del caribe 2 recobrarán 520 mil millones en 2023 que los de gambote galapa y sabana grande recolectarán en 2023 más de 80 mil millones de pesos cada uno acorde con el contrato todos los recaudos de los peajes de caribe 2 serán descontados a ipc más 9% una tasa real por un capital no invertido por lo que de cada 3,2 pesos recibidos uno iría directo a las ganancias netas del kma pulpita para ellos y sus financistas el gobierno petro y el ministro camargo han de saber que transparencia y eficiencia son bases para depender la credibilidad en la administración pública y ganar el respaldo de la población y de los usuarios de la infraestructura que les pagan las tarifas de los peajes que tienen que ser equilibradas suficientes para preservar la vía y obras adicionales necesarias pero bajas para no espantar el turismo la movilidad y el comercio caribe 2 es caso típico de cómo quitar competitividad a la economía en costos de transporte de inecua especulación sobre la obra pública aquí en favor de kma va en detrimento de cartagena y bolívar de atlántico y barranquilla que no parecen dolerles a petro ni a sus ministros ni a políticos veteranos que disputan alcaldías y gobernaciones todos callan